... Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Como les dije, hoy vamos a hablar del caso del periodista Marino Zapete, que ha sido imputado, y ese reconocimiento del proceso nos hace formular muchas preguntas. Como recordarán, el pasado viernes, el juez que llevaba este caso ha sido recusado por la defensa de Marino Zapete. Después de que en una instancia previa al conocimiento de la audiencia, el juez decidiera excluir a la mayoría de los testigos, cinco de seis, y también todas las pruebas, incluyendo el acta de asamblea donde la compañía CINI le otorgaba poder a la señora Maybeth Rodríguez para firmar en su nombre. Todos esos documentos fueron desestimados por el juez, lo cual los abogados consideraron, dejaban al periodista en un estado de indefensión. Hoy queremos hablar de eso, queremos responder algunas preguntas de carácter técnico, cómo se supone que son estos procesos, qué es lo que ocurre y demás. Y he invitado a este programa al señor Miguel Valerio. Miguel Valerio es abogado, ha estado aquí en otros casos con nosotros acá hablando de ellos. Y en el día de hoy le he pedido esa visión técnica. También quiero hacer referencia antes de entrar con la pregunta a Miguel Valerio de algunos comunicados. En el video número dos mostramos a la Sociedad Interamericana de Prensa que habló del doble caso de Marino Zapete. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIT, expresa su preocupación. Yo quisiera, por favor, si me dejan correr el video número dos, el número tres, lo voy a poner todo para que la gente pueda verlo. Doble atropello contra la libertad de prensa, en el sentido de que es un atropello al periodista y al derecho a la información que tiene la gente. Porque lo que este periodista dio fue detalles de un contrato con un alto interés público por tratarse de dinero del pueblo, firmado por el entonces ministro de Obras Públicas, soy candidato a la presidencia del PL de Gonzalo Castillo y Maribet Rodríguez, hermana del Procurador General de la República. Y obviamente la condición de hermana, siempre lo digo, no sería importante a no ser porque al procurador le tocaría en una, digamos, en un orden real y claro, investigar esa denuncia. Todo lo contrario, la maquinaria se ha dirigido hacia Zapete en la que también ha participado el procurador porque los mismos empleadores de Zapete reconocen un contacto posterior a la formulación de la denuncia. La CIT emite este comunicado, nos vamos con la Federación Internacional de Periodistas, buscamos el video número 3, que reclama, periodista dominicano, Marino Zapete, enfrenta proceso penal por difamación, por denuncia de corrupción. En este caso, digamos que este comité, llamado a velar por la protección de los derechos de los periodistas en el mundo entero y particularmente en América Latina, tiene una gran historia de seguimiento a casos de periodistas, está emitiendo una alerta y dice que la persecución penal de este periodista les preocupa. Hay un artículo, que es el número 4, que yo quisiera así rápidamente referirles y en algún momento de esta conversación, en el día de hoy, voy a referirme a este artículo que es escrito por un exfiscal que se refiere a Marino Zapete como un cometa frente a un huracán pasajero. Cirilo de Jesús Guzmán López, que fue fiscal, hace una referencia al modo en que deben ser las citaciones, a cómo se hizo, a cuál es su extrañeza respecto a este caso. También he escrito de este tema, la ex magistrada Miriam Germán, que quiero compartir con ustedes. Hay varios artículos para invitarles a leer. En este caso está en acento, ahorita le digo de qué va. Pero bueno, gracias a todos los que están a esta hora de la mañana y vamos a comenzar con Valerio. Primero, dándotelo buenos días y agradeciendo tu presencia acá. Buen día y feliz año. Primero programa del año en la cosa como es. Valerio, vamos a comenzar con, digamos, en toda su estructura, cómo tú ves este proceso. Una valoración tuya, de hecho, en tu cuenta de Twitter, escribías algunos aspectos. Estamos frente a una acusación por difamación e injuria ante un juzgado, donde el juzgador ha sido recusado. Y bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que ha pasado aquí. Yo quisiera que nos dieras una visión técnica de lo que ha ocurrido hasta el momento de cómo lo ves. Mira, en primer lugar, el caso parte, y obviamente los televidentes lo saben, pero hay que situarlo, de una denuncia periodística por parte del señor Marino Zapete donde dice de unos contratos firmados de grado a grado en obras públicas. Y eso solo conlleva, obviamente, ante una denuncia tan grave, una investigación por parte del PECA, en este caso, la Procuraduría Anticorrupción. A partir de ahí, el argumento principal y central por lo que uno ha visto en los medios y en la acusación, porque tuve acceso al expediente a raíz de ciertas cosas que voy a ir señalizando, la acusación versa de que la señora Rodríguez no era accionista de la compañía, sino una apoderada, y como apoderada, simplemente firmó los contratos y dicen que no se benefició de esa situación. Básicamente, es el contexto donde la señora Rodríguez, a través de su abogado, interpone una acusación privada por difamación y injuria. ¿Qué ocurrió que a mí me llamó la atención? En primer lugar, en estos procesos, empezando por la citación, efectivamente, cuando hay casos de acusación privada, es prácticamente un hecho consumado de que no hay ministerio público y el rol de acusador lo juegan las partes y la defensa juega su parte. Con lo que todo lo que ocurre en el proceso, prácticamente, queda instancia de parte, empezando por la citación. Según lo que uno observa, se armó una diatriba la semana pasada de si se había autorizado la citación o no a ciertos testigos a la audiencia y, efectivamente, desde que pasa la etapa de conciliación, todas las partes le caen atrás la citación y esa citación se hace vía la Secretaría del Tribunal que, prácticamente, lo único que dice, pongan a requerimiento de la Secretaría del Tribunal y procedan a la cita. Cuando yo observé una discusión sobre si la citación era válida o no, a mí me llamó la atención y digo yo, bueno, pero eso es muy raro porque, efectivamente, lo que ocurre a diario es que uno va a la Secretaría del Tribunal y dice, voy a proceder a la cita y la Secretaría sin dar un requerimiento, sin dar nada, dice, autoriza la citación. Cuando eso ocurrió, me llamó la atención, pero podría pasar. ¿Qué pasó después? Que al otro día sale un famoso fallo en el cual el juez González dice, yo inadmito esas pruebas. Cuando yo observé esa situación, me parece muy extraño porque, para que los televidentes entiendan, hay tres fases en la recolección de pruebas. Uno, en primer lugar, la colección en sí de la prueba, la cual tiene que ser ajustada al código procesal penal y se habla ahí si la prueba es ilícito o no. Pongo un ejemplo, si interviene un teléfono, sin autorización de un juez, obviamente es una prueba ilícita y no puede entrar al juicio. La otra, la presentación, la oferta de la prueba ante el tribunal. La oferta de la prueba es en el documento donde uno dice, yo voy a utilizar estas pruebas en el proceso penal, en este caso de difamación, a cargo, y yo voy a utilizar esta prueba a descargo, que fue lo que ocurrió con el señor Zapeta. En tercer lugar, hay un momento, una vez que se ofertan las pruebas, donde efectivamente se pueden impugnar pruebas, pero dice la norma en cuanto al juicio de fondo que solamente por ilicitud de la prueba. La ilicitud de la prueba es lo que estoy diciendo, si no hay una autorización judicial para un allanamiento y no hay una autorización judicial para intervenir el teléfono y el juez nota que no hubo un auto de un juez autorizando la intervención, bueno, esas pruebas son excluidas y hizo facto que no era el caso. Aquí se van, y ahí es que empiezan los problemas, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia que habla de la valoración de la prueba. Al momento que el juez valora la prueba, tiene que tomar en cuenta si son pertinentes o si son sobreabundantes, pero la valoración es un proceso que ocurre después de que se presentan las pruebas en juicio y se hacen contradictorias, o sea, si las pruebas no enteraron al juicio, yo no la puedo valorar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahí es que yo llamo la atención. El juez toma una decisión que dice, hay algunas pruebas que son sobreabundantes y hay otras pruebas que son impertinentes. Bueno, sobre el tema de la sobreabundancia, en primer lugar, en la sobreabundancia, el juez tenía que dejar que la prueba se desarrollara, es decir, se develara la prueba en el juicio y el juez, a medida que fuera escuchando, porque es sobreabundante, si quiere decir de que ya yo me edifiqué sobre ese tema que pasa a diario, un juez puede decir, mire, usted está aprobando un asesinato y ya cinco testigos han venido a decir exactamente lo mismo y le pregunta a la defensa, los otros testigos van a hablar sobre lo mismo, versa sobre lo mismo y ve la pretensión probatoria y dice la defensa si o mire, tienen alguna vertiente adicional, el juez en ese momento puede decirle, mire, de lo que queda de prueba elija un quantum y ese quantum se va a escuchar, si son diez elija tres o cuatro, ahí uno puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo, recurro en oposición a esa decisión y eso ahí no ocurrió porque efectivamente primero, la prueba no se develaron y segundo, no se le dio la oportunidad de ver si era sobreabundante o no, o sea, como yo sé que algo es sobreabundante cuando hay un acuchado de una prueba porque no estaba en esa etapa, entonces, en ese momento, si el recurso oposición no lo convence, entonces el juez puede fijar un quantum probatorio, ahora, cuando viene el quantum probatorio que es elegir dos o tres pruebas, entonces, en ese momento es que el juez puede decir, estas pruebas son sobreabundantes, yo no quiero escuchar más. Antes de seguir con, digamos, ese proceso como continuaría y para que la gente entienda, hay una acusación, el juez fija una fecha de la audiencia, las partes depositan los elementos probatorios que tienen, ofertan, ofertan, perfecto, ofertan los elementos probatorios que tienen, parte de lo que ofertan, por ejemplo, en el caso de Zapete, dice, yo tengo seis testigos y esos seis testigos incluyen al firmante del contrato, que en este caso es el señor Gonzalo Castillo y a la misma señora Maybet que no ha ido y eso llega al tribunal. Cuando van al tribunal incluso aparece el sello del tribunal como recibido que es las personas que se está citando y cuando se cita dice a requerimiento del tribunal, de la secretaria de la secretaria del tribunal. Hasta ahí ese proceso, digamos, ese accionar es cotidiano en todos los procesos. Correcto. Así es que se hace. Ahí fue que me llamó la atención y me llamó mucho más la atención ver la insistencia de los abogados de la señora Rodríguez de que si había una autorización o no cuando todo el mundo sabe que eso es relevante. O sea, que lo que pasa en este tipo de casos la justicia se prueba cuando hay poder de por medio. Ah, claro. Claro. O sea, la justicia y para que la gente entienda la trascendencia la justicia no se prueba con el ladrón famélico no se prueba con el ministeroso con el obrero con el campesino la justicia se prueba si esa justicia sirve cuando usted tiene alguien de poder frente a ella y es que sabemos si la diosa Temis tiene los ojos bendados y digamos que si en todos los casos el modo de hacer es uno ¿por qué cuando hay poder cambia? Esa sería como la pregunta o la extrañeza que muestra. Sin embargo dicen los abogados de Zapete porque yo no he estado dentro del caso ni obviamente voy a estar por situaciones en las que no me atañen por eso quiero mantenerme en la parte técnica que ellos fueron a la secretaría y que grabaron cuando lo autorizaron a citar que es lo que se hace a diario tampoco crean que se hace una resolución y un documento no va donde la secretaría mira tal día X tenemos audiencia en este caso era el 24 y la secretaria ah perfecto cita porque el tribunal no gasta en ese tipo de citaciones porque son procedimientos acción privada entonces una vez se cita porque no es que el tribunal manda que también vi gente diciendo eso no en todos los casos cuando hay acción privada por ahorro digamos del estado que no tiene que gastar en eso de recursos quien debe hacer la citación es la persona que reclama la presencia de ese testigo claro y muchas veces el juez incluso en sentencia lo pone a cargo de la parte dice no queda a cargo suyo porque ya el tribunal si uno dice yo no tengo dinero para citar el tribunal te obliga a citarlo pero generalmente cuando ya usted dice que quiere gestionar usted dice haga los requerimientos míos y trágame la citación porque el alguacil que es el que cita tiene fe pública si el alguacil dice que citó pues efectivamente la persona está citada entonces es inusual que la secretaria del tribunal emita primero la secretaria emita una una especie de certificación de certificación diciendo que el tribunal no ordenó la citación de esas personas mira aquí es que empieza la cosa técnica es normal que el tribunal no ordene la citación porque la cita en materia penal a quien le corresponde es la secretaria o sea la cita el tribunal no tiene que ordenar nada si ya la prueba se ofertaron como se ofertaron y en ese momento de la oferta ya están ahí hay que esperar otro momento para uno decir todo lo que ocurrió ahí y entonces la secretaria lo está diciendo el tribunal no pero es que hay un video y una grabación según dicen los agujeros donde ella autorizó es que normalmente el tribunal ni autoriza ni autoriza no tiene que autorizar ni nada simplemente usted mira que pasa en la primera audiencia vamos a la conciliación no hay conciliación e inició el proceso iniciaron los plazos los plazos para presentar incidentes iniciaron los plazos para presentar pruebas para la audiencia próxima que ya es un juicio de fondo el expediente tiene que estar completo y quien es que tiene que hacer eso y de eso hay jurisprudencia constante la parte diligente en acción privada y por eso es que prácticamente ese es un proceso entre partes donde no hay fiscal donde no hay una regulación tan exacta y eso también trae problemas porque la regulación no es tan clara en el código entonces primer elemento es sinusal totalmente que se emita una certificación y de hecho cuando en la recusación ese fue un elemento que salió de forma permanente el hecho de que la secretaria y por eso está yendo mira me pareció más torpo y más inusual los abogados insistiendo en eso te pareció eso no ayuda no bueno si tú estás cuestionando que el tribunal no se te parece que hace un abogado hablando exacto bueno tenemos esa parte y por eso están yendo al al consejo del poder judicial para que verifique el actuar de esa secretaria en virtud y eso lo habían anunciado los abogados de Zapete antes en rueda de prensa y sale en el acto de recusación en virtud de que es totalmente improcedente el hecho de que se dé una certificación diciendo que no se ha autorizado además cuando todo el mundo sabe que no era necesario pero además de unas acciones que el tribunal ciertamente tenía constancia quiero ser objetivo en esto sin embargo ese juicio disciplinario yo lo veo irrelevante no no te parece no porque no atañe nada al proceso ni ayuda ni desayuda exacto yo veo mucho más eficiente el tema que hicieron de la recusación porque ahí si ya ataca directamente pero digamos que hay una parte importante en eso normalmente digamos que en términos jurídicos podría ser irrelevante por ejemplo ¿qué no me gustó a mí de la secretaria? que fueran y la grabaran diciendo y con una llamada telefónica de que no dio esa autorización ¿por qué eso? eso es totalmente pero muy fuera de lo común es fuera de lo común pero tú sabes por qué eso es importante Valerio tiene que ver con y bueno Zapete lo decía frente al tribunal con la credibilidad de un periodista si tú no tienes riqueza si tú no tienes un periodista tú lo crees que es creíble tú estás porque eso se utilizó como un elemento una campaña se hizo una campaña por cierto que hemos analizado las cuentas desde las cuales se están gestionando la campaña tenemos 81 cuentas identificadas de las cuales unas 20 tienen cero seguidores unas 15 tienen dos seguidores y así por el estilo ahorita le digo las cifras se siguen entre ellas y a lo que se dedican porque debieran de separar si tú tienes una cuenta para el insulto tú debes separarla la del elogio porque entonces aparece tú sabes la mezclan ahí la misma persona elogiando eso es una cosa totalmente a muchos no ha ocurrido eso ya pero que la gente siempre mire la cuenta y verá que cero seguidores dos seguidores tres seguidores cinco seguidores cuentas algunas operativas que ponen verdaderos textos y otras que son en máquinas entonces una vez ocurre eso tenemos el segundo elemento el segundo elemento de esto y yo te decía bueno la parte de la secretaria del juicio disciplinario es por eso el segundo elemento es la decisión del juez de emitir una resolución conforme a los abogados de Zapete y en el acto de recusación sale y en la digamos en el escrito del juez el juez emite un escrito que toma en cuenta la posición de la parte acusadora sin embargo no es comunicado que está el litigio a la parte acusada no hay como como o sea no se le notificó esa instancia de que se iba a la defensa para que pudiera tomar posición no lo único que toman posición ahí son la parte acusadora y ellos dicen en la primera vez que tuvimos noticia de que eso se había hecho esa especie de juicio paralelo a las pruebas sin el conocimiento nuestro cuando recibe la notificación del juez eso está contenido y debo decir que esto que estoy diciendo está contenido cuando los abogados de Zapete van dando la recusación y que aparece en mi canal de Youtube de manera completa por economía aquí no vamos a entrar en todo pero yo quiero que tú no pero ahí si hay un punto interesante porque eso si no lo sabía quiero que vamos a hacer una cosa te parece si vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese acto del juez que es previo al juicio donde el juez desestima las pruebas desestima los testigos sin comunicarlo sin comunicarlo a la parte acusada y tomando en cuenta la posición de un escrito que envía la parte acusadora yo quisiera irme con el video número 5 que fue el momento en que Patricia Solano dice lo que está ocurriendo dentro del tribunal precisamente por este tipo de cosas hay muchos videos que subieron ahí que están disponibles en mi canal de Youtube me voy a la pausa con esto los abogados de Marino Zapete en este momento están recusando el tribunal porque el tribunal le ha negado los testigos que Marino ha presentado que son testigos idóneos y lógicos porque quien firmó el contrato el ministro de obras públicas el tribunal no puede negarle esos testigos al imputado pero además todo tribunal debe garantizar la defensa de un imputado por tanto lo que está pasando adentro ahora es que los abogados de Marino Zapete están recusando al tribunal lo interesante es que los medios de comunicación no nos estamos enterando porque estamos afuera de una audiencia que nos importa tanto no solo eso no solo eso señores parte del problema aquí es que un dato como por ejemplo el que dio en rueda de prensa antes de ayer Marino Zapete del aporte de 70 millones a la campaña electoral de la compañía involucrada en el caso no ha salido en los periódicos entonces tienen que entender también que hay periodistas que estamos muy atentos a este caso porque tenemos que informar sobre este caso la falta de información que hay en general mientras que nos vamos a ver en el caso